Representantes de Leonardo Company presentaron a la Fuerza Aérea de Chile, FACH, el entrenador M-345ET. La reunión se realizó en Santiago, el 28 de febrero, entre los gestores de Leonardo S.P.A., Ricardo Lizana y Corrado Badalassi, con el comandante del Comando Logístico de la FACH, General de Aviación Álvaro Aguirre. En marzo de 2015, la Empresa Nacional de Aeronáutica, ENAER, y Leonardo, anunciaron oficialmente la firma de un acuerdo de cooperación industrial del M-345, en forma de un memorándum de entendimiento. Esta alianza se realizó durante la primera visita a Chile de la ministra de Defensa de Italia, Roberta Pinotti. El M-345ET, entrenador de alta eficiencia, es la solución más reciente propuesta por Leonardo para la fase de entrenamiento básico avanzado de pilotos militares. El programa de desarrollo de la aeronave se lanzó en junio de 2013 con el objetivo de ofrecer un rendimiento superior con costos similares a la operación de entrenadores turbohélice de alta potencia. Con una aviónica moderna y capacidad de carga externa, el M-345ET también puede realizar tareas de ataque. En julio de 2014, el entonces comandante en jefe de la FACH, General del Aire Jorge Rojas Ávila, tuvo la posibilidad de volar el avión en el mareo de la Feria Europea Framborough. Canal de Noticias. Bye, Frank.